Ah si, la verdad es que si, si Ah va a tener que poner 19 Osea no, no se, no Igual pasa piada pocachai Esto se lo doy como un huevo al 20 Yo puse el 19 pero Voy a ponerle el titulo 19 pero voy a ponerle bajo el 20 No, ya si hay el adreto ya es para afuera No importa un huevo Se fue a ladrar para afuera po we Me cago Creo que Twitch todavía no esta en En live, en Youtube ya esta en live pero Twitch no Según esto Chucha me cayo el agua Ah si esta en vivo tambien Que problema tiene mi titulo we Seguramente porque puse champions Estoy listo co Ay que quiero ver esta we Como desactivar el micrófono y esa mierda A ver Para escuchar el sonido, me gusta escuchar el sonido Configuración Configuración De partido Cámara visual Reglas audio No se va 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 Se ven No se, suw Se escuchan con mi perra cierto Si Suo Esa que esta ladrando en el patio bueno que es agudo otra vez, no puedo poner Real Madrid o sea creo que lo actualizo pero me da miedo esta guay que pone a ver título que puede entrar en conflicto con políticas de moderación de Twitch cuando hay que sacar esa guay como mierda restricción accesibilidad avanzada desactivar micrófono FIFA 19 chucha no no de verdad no puedo poner Champions chale ponele Champions con ese hackero man como desactiva te sida ah ya entonces así se debería hacer configuración de juego audio chat de voz aaaah aaaah dale perro jasi se desactiva joder ¿qué cosa? cuando lanzas el FIFA te aparece una como una ventana de configuración osea de jugar la configuración del juego después vaya audio y tal y la cuestión que hice chat de voz y era y era yo tengo muteado el juego entero si yo tambien pero es que quiero escuchar los comentarios no pues te votan al tiro las huevas con eso ¿como me votan al tiro? en youtube en todos lados te van a banear al tiro ¿porque? esa es la tienen copyright esa hueva me estáis hueveando en serio yo te la tiro a ver déjame confirmar si nadie pone dj mario no usa las huevas en los comentarios verdad a ver fifa veinte la maquina está estrenando fifa veinte gach en vez de champions puse liga de campeones listo o le puedo quitar los comentarios y dejar el volumen del estadio y lo de los tiros eso voy a hacer porque me gusta escuchar el estadio como con la musica de fondo igual como medio fome osea voy a ponerle el audio comentarios chao ambiente la musica de la 7 esta hueva chao eheh esta hueva era tan sencillo como cambiar champions por liga de campeones ja ya estoy listo yo pero invitación no me lo paro el taxi a ver disteina ahora si te van a mandar invitación a ver a ver a ver a ver a ver el internet ahi esta ahi esta uff se demoro uff tu queres ser el mandril porque yo soy el mandril como te tiras los team sin que los queras ya cuando juegan en todos ahora a las 5 ah juegan ahora ayer era martes y el miércoles ayer era martes ayer 850 psu matemática y la huea ehh me quedo en blanco yo pensé que el bicho se iba a venir a estudiar pa santiago hay un nava ya ah si parece yo no se fue el bicho osea carayas en viña va a estudiar el nava parece un bicho tiene plata no se no se yo pensé que iban a ir pa santiago en bola nos da error y a quien juega local tu misión el mandril el mandril juega local no se son ah no 4-3 4-3 4-3 4-3 no puede ser cabe asi Sterling está lesionado, así que voy a jugar con Gabriel Pessoa Me parece estupendo Casimiro, efectuado Muy bien Mendy lo tienen ustedes, así que voy a respetar el Saulo Tu hermano va a dar nomás, tenemos el 19 Eso es todo, me venció Asensio, Benzema Ya, está listo Bala nos tira roll, porque como siempre nos tira el roll de las plantillas al principio Bravo no juega la champ No lo ponen nunca Para la copa Si, juega para las copas de la ley inglesa, para todas las copas Que tienen como 5 copas Tienen caretas de competición Si, tienen cualquier copa Bravo juega para todas esas weas Leverson juega en la liga y en la Champions Ah, pero ahora no va a haber Champions Me fea Ah, si, también que es un tirón de rey Bota, debería haberle bajado el volumen al juego Le bajado, después la pelota ¿Qué razón? ¿A quién le ha bajado el volumen? Al juego debería haberle bajado el volumen ¿A quién? Yo, al juego, güey ¿A quién? ¿Al juego? Al juego Al juego ¡Opa, güero! Ah, falta Es raca en el sonido del estadio, sí Guardiola, guardiola No, porque está Bartomeu Tiene que irse Bartomeu ¿Y quién es Bartomeu? El presidente ¿Se llama Bartomeu? ¿Quién? Él estaba cuando estaba a la puerta ¿Por eso se fue el Barcelona? La directiva una mierda ¡Ahhh! ¡Ay, ay! Se la regresa ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya, para la otra cortame porque no voy a poder escuchar música Porque se escucha muy fuerte el estadio, güey ¿No lo bajaste antes? No, güey No la vieja Bueno, pero bueno, que quería escuchar el estadio, güey Ahí lo está escuchando Ahí está, güey ¡Eh, ahí entra! ¡Ahhh! ¡Bail! ¡Bail! Lo más probable es que no fuese Bail Como que Alfa dijo cruz ¡Casi! ¡Uy! Estaban diciendo eso ayer con una hueá española ¡Eres españoles, tío! ¡Eres españoles! Porque... Guardiola va a salir a... A tener el balón, pues como siempre ¡Pero! ¡Ah! El único que contrata acá es... Ahí, pues... Ya, no te explico a alguien, güey Estaba hablando de estrategia, güey Comentarismo ¡A ver, quiero culiao! ¡Venga, déjale una patada, güey! ¿Qué es lo que debería ser SIDAM? ¡Venga, déjale una patada y dice el otro culiao, güey! A Vidal cubriaba ayer, güey Oye, ¿por qué el expulsar le expulsó un 2 a María seguía, güey? ¡Porque reclamar y por la falta, güey! ¡No! 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 ¡Móndete a ladrar al barrio! ¡Jajaja! ¿Qué vas? ¿Tení visitas? ¡No! ¡Soy solo! Pero al lado están, como, haciendo una... Fueando entonces... Cuando estáis solo, pero está el espíritu de un mar que pasó ¡Eh, Ávito, miren! Nada, ¿no? Nada, nada ¿Lo puntoaste, güey? Nada, hermano, nada Nada, perro... Perro... Eeeh, veni ¿Esta que está escondiendo? ¿Dónde escondiendo? ¡Ay, Carlos! ¡Ahhh! ¿No es aquello? ¡Ah, era para mi! ¿Dale? ¿Qué hace Benzema ahí? Eh... No sé, ¿por qué estáis jugando? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pensé... ¡No, Benzema! ¡No! ¡Ahhh! Mejor que las ballenas todas ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Te la comió! ¡Eso te la comió! ¡Oh, weón! ¡Me deja la repetición! ¡No! ¡Oh, me lo pitie, weón! ¡Mmm! ¡Dileteado! ¡No cuando te la tiene! ¡No va a venir! ¡Pero weón! ¡Si hubiera vuelta en el aire, weón! ¡Me lo pitie, perro! ¿O qué? ¡Che! ¿Eso? ¡Provocando ahí! ¡Eh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Pero en mi novia, yo tu principio no! ¡Ya! ¡Pon Mandril! ¿Qué pasa? ¡El Mandril jugando al toque! ¡Ahhh! ¡Pero Mandril! ¡Ehhh! ¡Puta! ¡Yo tu me acariciado! ¡Puta ahí nos faltó un gol en el partido del grupo el saldo nos faltó un gol por partido osea nos sobró un gol por partido porque? hicimos las simulaciones y el napoli con el Barça salieron a 1 y nosotros quedamos 2 en nuestra conexión si salieron 3-0 para los Bayern nosotros quedamos 1 para los Bayern ah NTP esos fueron los de ida los de ida los de ida cuando fue los de vuelta la otra semana? no se demoran en los octavos cuando juegan la vuelta? por abril la semana subsiguiente la semana por medio no 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 de cuarto para adelante en octavo no, semana escalita la final en junio no eh profe oh que fue ese pase oh que golazo la puta madre te escuchaste lo que hizo Marcelo weón pusiste a disco no pero el pase de Marcelo no pero mira yo te dije culo ah no estoy hablando del pase de Marcelo culo a genio eh Marcelo ah el mínimo de 2 minutos el mínimo de 2 minutos ahhh pégale what? Sergio Ramos señores ahhh la puta que loca oh te llen los cocos weón que weón ahhh son de hermano no te llen los cocos weón te dan ni que pesar a 5 kilos la weón no es que como que lo tiré weón vamos pausa que weón ah weón chico dale ready weón vamos oye yo ya sacaba Sterling ahhh no sé que a Sterling cuando Sterling le hace toda en el FIFA Sterling es el que le hace toda en el City en el FIFA en toda la weón oh ponchito pare que weón substitution for Manchester City coming off the pitch Real Madrid goal number 4 Sergio Ramos poa 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 mandril oye hoy salieron los dos coales rapidito weón oye a ver 42 45 ah Sergio Ramos le esta pegando a los penales si ahhh pero Carvajal ahhh pero conche de tu madre que weón ese rebote eh buen buen Marcelo Tiene que es Marcelo ¡Ay! ¡Ay! ¡Marcelo! ¡Oh! ¡Just getting it around the way! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Está solo ese coño! ¡Su madre era ya! ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. Hay que sacar a este buen del Carvajal O lo voy a lamentar Oye, pero Carvajal, ¿te pasearon? Ajá, pero el centro Puleado, bueno, pero este fuerte Uff El Ay, güey Pelota, profe ¿Qué? Pelota No, si fue pelota, no te estoy cuidando Fue pelota, güey Fue pelota, güey Fue pelota, güey Fue pelota, güey Ah, Marcelo no le gana Espetar Se podría hacer un Boca-River Si tan solo estuviera Boca Dale, Bale ¿Y River, sí? Sí Boca se llama Buenos Aires Subtitulación por Manchester City Coming up the pitch Número 20, Bernardo Silva Para ser reemplazado Número 26, Real Hines Dale paseo en tu, güey Ay, me estáis hueveando Oh, madre Oh 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 Go to the edge Go to the corner, güey Sergio Aguero No, y le gano a Marcelo, la concha, la lora Va a ser un cambio, va a ser un cambio Si, porque esta... Se matando Conche de tu madre Vamos a hacer... Este por este Y este por... ¿Por qué Benzema? Bale estaba jugando delantero centro Y Benzema estaba jugando puntero What? Cuando cambié el nuevo ataque No, si no lo cambio, lo puse mal Ah, ese es... Ah, entró Vinicius, ya casi la caga Jaja, que bueno Lo pusiste Esto es mejor Uh, Vinicius Uh, Vinicius Ay, por que Benzema Oh... Buen asiento Ay, casi Ay, ande Oh... Oh... Buena, suena El crano Ay, si ¿Qué? casemiro ahí está bale le pegó con él con la chalón no lo mató con el fácil ah es el amigo está jugando con SOT cara de todo no Casemiro NO CASEMIRO me lo pintí ni la puerta los dios Vinicius ¿De cuando tiene el cuerpo de Vinicius? ¡Oh! ¡No! Interesante resultado tenemos en el primer partido What? ¡Oh! ¡Perro culiao weon! ¡Hijo de puta! ¿Por qué lo termina ahí weon? ¡Hijo de puta weon! No te la pueden terminar ahí weon ¡Hijo de culiao! Buen primer partido, interesante que el macho Intercity haya empatado Igual es lograble 1 a 2 Es igual O sea, tampoco es que se vea un resultado O sea, no es que sea un resultado común Pero Es igual Es mejor que 1 a 0 a 0 Es que el 1 a 0 fue... Es que el 1 a 0 fue... A ver... Y ahora... Veamos... Para... 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 Campeones... ... León Juventus ¿Y qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Olympique de Lyon? ¡Ah, ya! Ahí es el 1 a 0 ¿Esta Francia? ¿Esta Francia aquí? ¿Ah? ¿Esta Francia aquí? ¿Esta Francia? ¿Esta Francia? Sí, llegó el coronavirus El coronavirus pa'ca ya llegó ¿Cuál? 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 ¿Cuál es la original del Lyon? ¿Esta? Ya se van a hacer parte De reserva no tenemos ni uno Me sono a mi wey de que he estado sentado mucho tiempo He estado aquí Voy a pararme Esa wey Conchetumadres Aceleracion Experience 89 Tengo un sensor del reloj Me dice que he estado sentado mucho rato Me gusta jugar con cuadra Vamos a jugar con la formación que estaba puesto Pero con distintos jugadores Ay no alcance Mendy Pero este el F Mendy No el B Mendy Ese que te saca a cana wey Uff Tenia una raviota La lluvia Si No sabia mira Que paso Que paso Si si No nos tiro a esta wey de la plantilla Ah la plantilla Lanza lanza invita 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 Perro invita Ahora va a cambiar un 4-3-3 No la habia cambio no la habia alcanzado No esta viendo el jugador Estaba viendo a los jugadores Estaba viendo a los jugadores Mano Mano Ahora voy a poner la musica a bajar el volumen Aprovecha Se demora wey Me desespera Tengo la posibilidad de animacion La posibilidad de animacion Que no tira al goble M Dembélé Ounar Toco de Cambi En el studio Juega con un 3-4-3 Como un rombo wey Va a jugar un 4-3-3 El mio juega con un 4-3-3 El mio juega con un 4-3-3 El mio juega con un 4-3-4-3 El mio juega con un 4-3-3 Cuadrado Cybala Cuadrado Es el pan approximately ueda Sí Ajaj Manucci No esta Delic, pero bueno, Danilo, Sandro, Danilo, Tampoco que tenga muchas opciones, Betancourt, Tjanic, Raviot, Tomado, Y Bukarte una, Buzil, Aniris, y tira como, Oh, que tapa de aquí, Eh, ba? Ah, Let's see. a la calle corre negro corre negro uuuh, primera viso del olympique del lion perro pero ah, pero cambia de jugador ah, pero, we... pegarle ah, pero, ¿qué? what? ¿no te has hecho falta? no ah, vale ah, pero, ¿qué es ese? ah, pero, we... ah, pero, we... pero, we... los rebotes de mierda ay, le pegó como el culo, we... el momento olympique del lion está el octavo ah, pero mira, con caecilla ese se parece a Zane ese cuadrado parece a Zane por el corte no, pibe por fin no llega el no, no, que lo calles no soy pa donde tiraste la pata no uuuuuuuuu la saco no que pasa sané chale moment Eh, profe Oh, la concha, la lora Ahí dice, no, güey No, sí Ah, falta, profe ¿Qué falta? Sí, pues, güey, si lo agarró ¿Cómo te chupas la corneta, güey? Ah, profeo tanto, güey Sí, mahalo, güey, igual le había pegado como lo del loco Está solo, güey Ah, le pegó con una corneta, güey Tan fuerte que quería, güey, le tiré más de la mitad, creo Ja, ja, ja Ah Uh Está adelantado, güey Está adelantado, güey, no ¿Sabes si me la regaló tu jugador? ¿Sabes si llegaste muy tarde? No, es que le rebotó tu jugador en el pie, güey Está solo Uhhh O, manchete, me haré dos veces Tengo que cambiar la formación, porque... En cada esa le ganan Uhhh 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 ¿Terpai? Te quiero Te quiero Paran Como se viene la contra Paren la contra Paren la contra Paren la contra Lo que buscaba Uhhh, que paso Eh, profe, están haciendo falta aquí Que más acá, cancelo la concha Ay, pero como la cago Como la cago, petal Ah, salí La concha de su madre, como se duerme el traor Pégale Como se duerme el traor Traoré, también tenemos que se llama traoré Sí, traoré No tenemos aquí Métale la parte Se cae solo, se cae solo Invalo, la gran Neymar, culiao Invalo, la gran Neymar, culiao Está el bar El centro Uhhh, concha de su madre Que tapo, weón Que error Pégale antes, concha de su madre De la concha de su madre Haya cobrado, ¿no? Haya cobrado Si se haga la falta Para que no De la concha Ah, bueno Oh, puta Está reventando Termina el árbitro Árbitro, culiao Terminala Hay que aguantar, chicos Que genio Termina el árbitro, culiao Intenso, intenso Dos palos en la Juventus Dos travesaños en la Juventus Dos travesaños en la Juventus Ay, la concha Puleaban con No puede en el orto No puede en el orto Eso le va a la Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Paren a cuadrado Bien ¡Bien! Nada, 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 no ¡NOOOOOO! olympic te llevan a la cabeza le pego como la guiña ah la escucha wey a esa wey se pega muy mal esa wey vamo la guiña aaaah 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 ya que está pensando wey ahora perdió el control del partido aqui tenemos a la estrella traoré que guapo bueno wey que fue eso? esta bueben what where hermano what where No se me voy como chile Tu 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 Pero que se callo solo we Se le trajeron las patas No le enganche menomo popito Yada weaa Vamos, team AHHHHH Pero weon La Juventus todavía no despierta ¡PROFE! ¡Ah! ¡En la cara de la conche fumador! ¿Qué le pegan tan mal, weón? ¿Tu weón? ¡PROFE! ¿Qué? A las manos de la alquera La Juventus no despierta ¿Qué? ¡Ay, la concha! ¡Lo sabía, maricón! ¡Conchetumare! ¡Ay, que le da y el pas al talado del fin de boc! ¡Oh, cagón culiao! ¡Te faltan huevos! ¡Te faltan huevos, cagón! ¡Te faltan huevos, cagón! ¡Te faltan huevos! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Olympic! ¡No te duerman! ¡Olympic, porfa, perro! ¡Pero, olympic! ¡Olympic! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uuuh, como te cortas! ¡Aaah! Rápido, rápido, no, pero no tan rápido Ah, la coña, ya la verdad se me gustaron los jugadores Ah, no Chau, con Chico Mare Chau, con Chico Mare, buen tan cansadísimo Chau, no tenías un buen par de pasas al lado, con Chico Mare ¿Qué estás hablando? Falta, falta Falta Ahora le pego con el mundo, Arti We, nadie arriba, we, ¿qué pasa? Vamos con el arquero ¿Qué pasó? Está bien Chau, está delicioso Ah, ahí pasó Malo culiao, malo culiao No presen la otra tecla, we Corre, fe, quirtamano Ay, rebelde Oh, pero, penal Me estáis hueviando Me estáis hueviando No, 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 we Penal, profe, clarísimo Penalazo, profe Penalazo, weón Penalazo, weón Penalazo, con Chico Mare No, hijo de puta No, no, weón No, profe Ay, se cayó Hijo de puta No Con Chico Mare Ay, que pena Que paja, weón Rápido, con Chico Mare No, 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 pensé que ya terminaba No No, alistra Penal No, pero pégale Bien, culiao Pégate, go El culo, weón No Vamos a hacer tiempo Vamos a hacer tiempo No, hijo de puta No Voy a mear, weón Chao Oh 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 Oye hay que subir esa wey a youtube wey Si wey Concha de tu madre wey Ay le pegó como el culo al negro culiado wey Uy wey Con la entrepierna wey Oh wey jesu Ya se da menos un resultado Si Como la divina Como la divina wey Hijo de mi puta Ya no veo la invitación Calmao Ay no lo estaba grabando Pero ya en twitch Tuve que estar terminado Concha de mario Ahí lo descaron Estuvo bueno llena emociones Y ahora llena emociones Ya no hay nada Ya pero inventé un partido wey Ustedes A ver Ahora puso un octavo Oh Jesu De aquí De aquí De aquí Quedó el largo No se que wey ahí circuliado Con el empeño creo No se Ah no juegan de aquí al 10 de marzo Ya Ahí hay Valencia Atalanta Valencia Ya Valencia Ya hay que ser Valencia Quita acá po Oh Pero ahí está difícil ¿Sabes cuánto perdieron? Cuarto Cuatro 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 Valencia 세í 4-1 Sí güeron Uuuuuh Vergüenza nacional Internacional Conche su madre El gol que me perdí Perro El negro Joder Qué bueno ¿Quién juega local? El Valencia Voy a cambiar la canción, antes de empezar Y esta leche con cámara, me da mi reacción, me da mi reacción, me da mi reacción, me da mi reacción. No tengo nada mucho que hacer. Yo lo voy a dejar igual, no tengo ni idea de quiénes son estos. Yo también es puro bueno. No tengo nada mucho que hacer, me da mi reacción, me da mi reacción. No tengo nada mucho que hacer, me da mi reacción, me da mi reacción, me da mi reacción, me da mi reacción, me da mi reacción. No tengo nada que hacer, me da mi reacción, me da mi reacción, me da mi reacción, me da mi reacción. ¡No! ¡Ay, puta! ¡Ah, pero qué... ¡Ah, Camilo! ¡Ah, Camilo! ¡Ah! ¡Es rápido, Camilo! ¿Tiene buen equipo, Relza? No sé por qué perdieron. ¡Está pecharon el ritmo! ¡Oh! ¡Con coche, tu madre! ¡No! ¡Está dormido este buen! Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que pasa aquí, bro Que estamos bien borrachos Si pasa esa hueá, quedan muertos ¿Cómo remontan esa hueá? Duván, Duván Zapata ¿Cómo se llama ese hueá? Sí, Zapata Los colombianos ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay, qué nariz! ¡Ah, hueá! ¡Ay! ¡Ah, hueá! ¡Ay, hueá, hueá, hueá! ¡Oye, hueá, hueá, hueá! Oye, eso era pena ¿Qué es esto, hueón? ¡Oh, qué tapo, hijo de puta, hueón! ¡Oh, qué tapo, hueón! Pero tampoco es la guata, hueón ¡No, de nuevo! ¡Oh, de nuevo! ¡Oh, de nuevo! ¡Oh, de nuevo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No están ahí, fe! ¡Estáis jugando full attack! ¡Cuidate, caché! ¡Están equilibrados! ¡Oh, de nuevo! ¡Belgio! ¡No pasa nada! ¡Oh, de nuevo! ¡Estáis jugando full attack! ¡Estáis jugando full attack! ¡Estáis jugando full attack! jajaja no pero que? ay 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 vamos vamos ahhh ahhh pero no pasio oh ay vamos gamero que ya es la marido no? si, ya es la marido era falta la marido ah bueno perdona yo ahhh 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 pégale gol como salta ese balón si tiene que meterse ahí para rodrigo rodrigo es moreno rodrigo es moreno ah es que no y la liga de españa rodrigo pero rodrigo es bueno no pero que? ahhh quería de nuevo hacer nada alquera, alquera, alquera alquera, alquera, alquera tu me dejaste caer igual se veo como una cosa que pasaría porque están en su campo del local del local te da la gente te llama ahhh el valencia busca lo imposible tiene que hacer el 4-1 el valencia si para los penaltis látima que aquí no hay penales y cuando llegue el fifa steam vamos a poder jugar con el remote de play y ahi son 4 y ahi se puede jugar 4, 4, 2, 2, ay uuuuuh y se puede jugar como en agua completa cambialo ay 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 salimos jugando chicos un poco tan ee coche tu madre que esta presionando arriba we esta solo, esta solo we pelado calvo miramos al 19 ahhh ahhh hijo de puta rodrigo? puto rodrigo ay se lesionó pareja que pasa? hay mosca escucha miralo, miralo 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 ah 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 muese que mas fuerte hmm ah 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 oh OOOH QUE GOLAZO LA PUTA MADRE WEA Se te quedo la uña weon ahi Se te quedo la uña Que golazo weon OOOH CANCHETE A 3 deo esa wea fulga 3 deo 3 deo Si si, que es gamello Oye el dragrio de Valencia Falta 1 Valencia 1 para los pedales 1 para los pedales Vamos muchacho Vamos muchacho vamos Vamos Ay mosca Conche Ay 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 La meiro por el cactrick La meiro por el cactrick Lo que? Vamos 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 Tiene el que se le quita tal Vamos vamos Que bueno ten Malo Malo Ah weah Ay se le fue de mas weah Que bueno ten No hay No hay Que bueno ten Que bueno ten Un 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Mal! ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no, culiante! ¡Solo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ahí! ¡Pero me está ahí, güey! ¡Ale, amigo! ¡Ah! 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 ¡Qué es este, güeyón! ¡Anda tala, chucha! ¡Gol! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Qué rano! ¡No! 25 es el que no me conoce para que me suelta mal que ni en vez El Valencia Haciendo lo imposible A menos que el Atalanta Haga un gol Bota el otro paso Camero La estrella del partido Pero me alejo ¿Por qué te agachaste? Como un tonto Pero weón Tanto le cuesta dar el pass El grupo se da de espalda Camero Cokelín Profe, se lo pidió Profe Tiene que pasar el balón Solo pasó ¿Cómo le pega este gol de por el área? Uuuuuh Ah, sí Bien le pega, bien le pega Eh, árbitro Puta madre, weón No, cobran la wea Alta Oh Weón, rebotes culiados Que idiotas la tiran entre 3 weón Oh, weón Tortugas culiados Patea el pase de mierda Mira, lo deja pasar ¡Gol! ¡El Valencia se lo es posible, señores ¿Qué pasa con este juguero de mierda, weón? Rodrigo M Es quien chuchariz, weón Ah, bueno, Rodrigo M ¿Qué pasa si sin más? ¿Cómo podemos meter el balón ¿Qué pasa si es bien? ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Aquí? ¡Fuck! ¡No! ¡La cago ese Juliago! ¡Sale Conchito More! ¡Salva! ¡Qué error, güero! ¡Ven al tío trae! ¡Quieres, para obligar! ¡Achad la concha de Smash Day! ¡No, no, no, señores! ¡Qué pasa! ¡No quiere entrar! ¡Vamooo! ¡Arguero Juliago, güey! ¿Tienes que le tuve miedo al balón? Espérate, vamos diez cuantos? ¡No puedo mensarte! ¡Oh, no! ¡Qué le pasa! ¡Vamos, seis, siete! ¡Siete, seis! ¡Vamos, cierto! ¡Siete, seis! ¡No! 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 ¡Pero, güey! ¡Pero no! ¡Fuera! ¡Idiotas! ¡No! 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 ¡Esta onda! No. Lucas. Muy atlacional. Ahora se marcará a vida más Mucha. no la chuntamos ni una huella falta una vuelta quedamos en... que quedamos? la vuelta del barcelona con el DAPOL? no esa no, acabamos la misma el día anterior no, acabemos la con un PSG Dormund yo creo PSG Dormund? PSG Dormund? si ahí quiere ser PSG ¿cuiste el PSG Dormund? listo terminado en... 2-0 creo? 2-0 espere te voy a verlo espere te voy a verlo o hace 33 grafica ahí se lo gané 2-1 el Dormund gano ah pero esta vez el... pero espera te mueve para atras no ahí no mas dale no nooooo igual con las camisetas el love del party el golazo, gol el mata te llego o no? si, ya la sepute ah donde esta la de ese puta venido solamente va a la vuelta uuuh espérate si pongo el Real Madrid de fondo vale vale? puede si? si ya estoy listo quien juega de local? el PSG? si PSG parque de los principios esta bien asi no con la otra esa esta bien asi no con la otra con la otra esta bien con la Mari a ver vamos a hacer unos cambios rapidos vamos a ir a 4-3-3 ataque vamos a poner a Cavani a Mbappé por aca y a Neymar Jr. esta no esta Haaland se curio la carrera como la carrera no hay si no conozca a nadie apaga el castle hazlo asi pero no wea que hiciste yo no? si aparecio algo me puse a aceptar ah si se movio cuando deje el mando abajo a la wea ahora si si es que voy a jugar me la voy a poner al voy a poner la wea del mandril al telefono las ruedas del camion van 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 te van a bañar puse el puro audio no es acá nad agar en el mandí esta de red y capo esto lo tengo de fondo y con música al mismo tiempo así que pero que no hasta cuando o malicius para el verde no no No, 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 no. ¿Volvió? Creo que sí. ¿Está prestado en tu...? No sé. No sé qué hueá pasó. ¡Oh, está solo, weón! ¡Está solo, weón! ¡Buenísimo, concha de tu madre! ¡Está solo, weón! ¿El Sancho? ¿El Sancho? ¿Qué me...? ¡Rabiot! ¡Rabiot! ¡No te decía hasta el aire, hijo de puta! ¡Ah, Martín! Ahora es Colo-Colo, bueno, si no te lo ganan a los dos minutos. No sé. No puede ir ganando en la embatene. ¡Ii! ¡Ah! ¡Qué pasa, que no es degua! ¡Ah! ¡Qué guión! ¡Ah! ¡Cabani! ¡Va a Cavani! ¡Va a Cavani! ¡Va a Cavani! ¡Más lento que Río Caca! ¡Ya va a Cavani! ¡Sigue Cavani! ¡Para Cavani! ¡Toca Cavani! ¡Va a Cavani! ¡Para Cavani! ¡Va a Cavani! ¡Para VATAFAC! ¿Qué pasó ahí? ¡Va a Cavani! Vamos, Cavani, pelotudo Pelotudo, Cavani Centro de mierda, Cavani No sabés tirar un centro Ah, man Está pelotando Galeta el City, pues tiene arriba, literal, casi en su área del arco Falta, profe, cobre la falta, hijo de puta, cobre la falta Cobra la falta, hijo de puta Cobra la falta, hijo de puta Arbitro culiado Justicia la falta en el City Si le pegué para que se cobrara la falta, hijo de puta Ay, la pelota Oh, Neymar Neymar al Barcelona Otra vez Todos los Ángeles What? What the fuck? Ay, la puta Ah, no alcanzó Cagani, Sorles No, la calle La calle Las calles Ay, Apus Apus Falta Ah, no ¿Qué dice? La contra Apreté la A sin querer Ay, el weón no corrió nunca ¿Estás jugando? ¿Estás jugando a mentir? ¿Estás jugando a mentir? ¿Estás jugando a mentir? No, la puta No, la puta No, la puta No, la puta Oh, qué trato Está aquí le metió Gracias, señor Vamos, Draco Hijo de puta Vale, loco No, la puta Tres, dos 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 Uno Quedó Para el Dortmund Y le dio vuelta a Haaland Ay, mamá Cómo pasó solo, hermano Ay, weón ¡Ah, reele! Ay, qué Hermana, tenís que grabar O sea, tenís que grabar Es que evitar esta mierda, weón Puta Es un orgullido de poder grabarte, ¿no? Pero, weón, que mierda Es un poco Dios Eso te pasa por no golpearte Con el mismo petardo Weón, hay que ser generoso en esta vida ¡Eh! Pasó un tractor ¡Piu! ¡Piu! ¡Ahí está Neymar! Le pegó Como el reverendo Un objeto Toda la canción Oye, Neymar, weón Oye, weón Ni le pegó ¡Neymar! ¡Repírate, weón! Lo... Lo rozo Neymar, bro Protírate Hola, qué pasó ¡Piu! 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 ¿Por qué está Neymar Jr? Pero, weón ¿Por qué se cambia, weón? Ya, qué bueno Hermano, te lo juro que se cambia solo esta wea Sí, más caro Te juro que esta wea se cambia sola, weón Te juro que esta wea se cambia sola, weón Te juro que esta wea se cambia sola, weón Raíz ¡Eh! ¡Qué parerito de panza! Está dormido ese weón ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Paulealo, faulealo! ¡Ay! ¡No pasó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero madre, ¿por qué le queda la pelota, weón? ¿Por qué le queda la pelota, con tu madre, weón? ¿Qué pasa, weón? ¿Qué pasa, weón? Este es Hallam ¿Qué pasa, weón? ¡Oh! 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 ¿Qué pasa, weón? ¡Oh! ¿Quién entró? ¿Tiene más copy? ¡Ah weón! ¡Ay nooo! ¡Ah weón! ¡Waaaah! ¡Qué bolazo, chabal! ¡voy la vuelta a WhatsApp y esto es lo quebekズoler! ¡Vamos, vamos! ¡pum! ¡picado! Vamos a tomar Raviot Hagamos que es Cavani Por el pelo Cavani no se me para nada Ah pero como me cortan eso Voy a hacer un cambio Porque sabis que Cavani no me compensa Y ya está Ya está 4-3 Ya está el cambio Ese es el cambio 4-3 4-3 4-1 en marcha El rebote de pulidad parece en 100 Suban suban carnal No porque hay una canción de Michael Jackson No porque hay una canción de Michael Jackson Oh Marquinhos Ay le pasa el juego al lado Ay Weon Pégale cagón culeado Pégale Porque se la toca ahí al lado weon Oye hay que ser generoso Cagón culeado Ese es mi sello Pégale mbappé Pégale mbappé Por no pegarle viste AHHHHH OHHHHH 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 Ohhhh Si Starcent Si Banster Si elemento Ecco Chica No OHHHHH Tienen que entrar Puri Si no no упue Vamos Paige Vamos, pero es que... A todo hecho Se llama Amparo y ganando por goles visitando Ah, no, está ganando Ah, pero rabiot me di dos metros No podis cabecear la peli Ah, ¿por qué? Está ganando Dale Está bueno, lo di loco Uhhh Nada más Uhhh, lo adelantado Está adelantado Chica madre Ay Un caje de helado Ay, Bernat Buena Bernat La wea, remote de culiado Nice Bernat Ah, paso de largo Ay, la gran point ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buena 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 Agh Agh Ay, si pasaba, wean En la cola, wean Tiene que haberle pegado por las piezas Tiene que haberle pegado por las piezas Con el carnet Con el carnet Con el carnet Me quiero sacar a Berratti Buena Voy a poner a A Paquito A la del barrio Ahí va Berratti Mal Berratti Ah, puta el agua Van Bappé Con... Corre Neymar, culió Corre Neymar, culió Se puso rojo Con ese... Con esa agua aquí se puso rojo Corre Neymar, culió Corre Neymar, culió Ah, Neymar Agh Se cayó uno en el daño Estoy... Neymar, hijo de puta Yaaaah Agh, no Ay Agh, natale aquí Le doy cuadro pa' aquí Agh, el centro Como el culo di María 양 Es que hice güey Agh que hice güey Te da una convulsión Agh Agh Cuida que eso es un tronco Agh 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 WTF Ya, este está sobrando Ahí está Berratti una que corten es que la sigue y la consigue Berratti ay pasó ay no estaba el otro ay ya ay lo corto lo corto lo corto lo corto que falta hay algo guelder city guelder city se corto justo frente al arco ya se corto justo guelder city bum 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 ba 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 hay vamos 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 muy lento que le pasa ehh profe se cayo justo cuando estaba de frente ¿Qué es el árbitro? Ay, cago de frutuamente ¡Arritro! ¡Fadal! ¡Fadal! ¿Queremos hacer un cambio? ¿600? ¡Ay, el tralde saliendo! ¡Para el abogado! ¡Puta te la agrega! ¿Quién me mueve conchetumare? ¿Ah? ¿Por qué me habís culiado? ¿Qué? ¿Está ahí tú en la torre de esta nación? ¿Quién? ¡No, no! ¡Vamoooos! ¡Celedra lo de María! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajos! ¡Ya, ya está! ¡Ya, ya está! ¡Vale, que no, pibe! ¡Ah! Oye, ¿por qué lo estás moviendo, güey? ¿Qué pasa? ¡Moviendo me quique avant! ¡El! ¡Ell! 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 ¡Ell!